Este nos habla entonces de algo que estuvimos haciendo o no estuvimos haciendo Por un periodo de tiempo en el pasado Como yo no he estado grabando videos para ustedes Algo así sería la traducción y se nos complica un poquito Entonces aquí usaríamos como auxiliar el had en lugar del have y el has Y el verbo sigue con la terminación ing Vamos a ver un poquito más de este tema Por último, como último tema de todo este curso de verano Tenemos el Past Perfect Continuous Que es un poquito más complicado de entender Que los anteriores Ahí tenemos un ejemplo y dice Nos habla de algo que estuvo pasando en algún momento Durante un periodo de tiempo en el pasado Aquí la traducción sería Yo me caí de esas escaleras Me quebré la pierna Yo tomé el camión hacia la ciudad Y yo he estado nadando en la alberca de aquí De este lugar que debe ser como un centro de rehabilitación Según lo que dice ahí la etiqueta ¿Cuál es la forma? Igual, vamos a usar dos auxiliares Nada más que aquí pues como es pasado el had Lo vamos a usar como had para todos los sujetos Seguido al auxiliar being Seguido al verbo con la terminación ing ¿Para qué se usa? We use it to express a past action that already started And continued up to another action or time in the past Nos habla de algo que pasó, que empezó en el pasado Que continuó durante un tiempo hasta que otra cosa sucedió en el pasado Entonces hablamos de una serie de eventos desafortunados o afortunados en el pasado Por ejemplo The boys had been playing soccer for about an hour when it started to rain Los niños estuvieron jugando soccer o habían estado jugando fútbol alrededor de una hora cuando empezó a llover Emphasize the duration of an activity in the past Nos expresa o nos habla del tiempo que duró algo en el pasado Richard needed a holiday because he had been working hard for six months Richard, Ricardo, necesitó o necesitaba unas vacaciones Porque él había estado trabajando muy duro durante seis meses Or it expressed a cause of something in the past Nos habla de la causa, de algo en el pasado He was tired because he had been jogging Él estaba cansado porque él había estado trotando ¿Por qué? Porque nos marca un periodo de tiempo Por eso usamos estas keywords The past perfect continuous indicates a past action which started in the past and continued to happen after another action and time in the past Namely, past perfect continuous tense tells us how long the action had continued or the duration of the action is emphasized more in the sense Entonces nos habla de eso, acuérdense, hace énfasis en esa parte Cuánto tiempo o por cuánto tiempo duró algo en el pasado Tenemos aquí otros ejemplos They had been being friends since childhood Ellos habían estado siendo amigos desde niños Tomás had been trying to repair the phone the whole day Tomás había estado tratando de reparar el teléfono todo el día Habíamos estado estudiando todo el día Por eso estamos cansados Y así sucesivamente Entonces vamos a ver aquí El último ejercicio que este sí es un ejercicio cortito No como los anteriores Únicamente 10 opciones Entonces aquí vamos a poner La forma correcta del verbo que está aquí Utilizando los auxiliares correspondientes Vamos a poner este verbo con la terminación ING Vamos a agregar el had y el been antes del verbo Y eso sería todo Este sería su último ejercicio del curso ¡Gracias! ¡Gracias!